Y este año, por la más importancia aún, por ser clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Simplemente, daros la bienvenida, espero que sea un éxito, tanto a nivel organizativo como en participación, y emplázalos para que el año que viene, por el derecho a edición, pues por amor a recibir el mismo éxito y las más palabras. Gracias y bienvenidas. Bueno, este año, sin duda, lo más importante que lo hace especial es que es Año Olímpico, ¿no? Y eso siempre es algo que nos carga de responsabilidad a toda la organización, porque si normalmente es una regata de mucho nivel y en la que exige mucha profesionalidad por parte de todo el equipo, pues este año es aún mayor, ¿no? Porque hay mucha gente que se está jugando su carrera deportiva, su posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos o de que su país clasifique esa plaza que tanto desean, ¿no? Con lo cual, sin duda, que cada año olímpico es el más especial en ese sentido.